¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Donde voy a explicar todos los easter eggs de Five Nights at Freddy's 1, 2 y 3 de la trilogía original Como muchos ya sabréis en el canal he subido vídeos explicando los easter eggs de FNAF 1, de FNAF 2 y de FNAF 3 por separado Pero en este vídeo he querido recopilar en un mismo vídeo todos los easter eggs de la trilogía original de juegos Que sería FNAF 1, 2 y 3 Así que en el vídeo de hoy simplemente he cogido estos vídeos y los he recopilado en este pedazo de vídeo Así que chicos, antes de poneros todos los easter eggs de FNAF 1, 2 y 3 Porque sé que hay gente que no ha visto los del top 1 Así que hago una super recopilación que tenía ganas de hacerla Voy a mandar un saludico increíble a mis miembros de Tier 3 Saludicos increíbles para Máximo, para Miguel, para Giuseppe, para Alan, para Lapish y Dalis Para Blender, para PlushyGamer, para EmionStudio, para Picolino, para Sampe82, para Zafiro, para BorjaGiri Para Zoxorito, para IgnaGampli, para Mr.Bendy, para TomásClo y para Andrés Muchísimas gracias a todos vosotros chicos por ser miembros Y ahora sí que sí, vamos a darle caña a esto Si notáis que en la parte 1 de FNAF 1, de los secretos de FNAF 1 Mi voz es diferente es porque lo grabé hace bastante tiempo Pero bueno, quedaos hasta el final para un mensaje especial Y pues nada, aquí os dejo todos los easter eggs de FNAF 1, 2 y 3 Que siempre está muy interesante volverlos a ver Así que dentro vídeo El primer secreto es uno muy conocido en la franquicia de Five Nights at Freddy's Y trata de que si pulsas la nariz en el póster de Freddy's de la oficina Sonará el típico sonido El segundo secreto es muy curioso Pues mirad Scott Cawthon, el creador Cuando tenía que estar probando su mismo juego Para no tener que estar pasándose todas las noches Inventó una combinación de teclas Que hacía que te pasases una noche automáticamente Y es que si pulsas la tecla C, la D y después el símbolo del más de tu teclado Pasas a la siguiente noche automáticamente En cualquier noche de FNAF que estés Si haces esa combinación de teclas Aún funciona Y puedes pasar a la siguiente noche sin hacer absolutamente nada O sea, puedes pasarte el juego Dándole la C a la D y al plus Este secreto es muy curioso Pues Scott Cawthon, también para hacer más ameno y rápido el desarrollo del juego Inventó una combinación de teclas en el menú principal Y es que si pulsas la tecla C, la D y luego el número 1 Automáticamente se te activará la primera estrella y la sexta noche Esta estrella nunca se te va a ir Como si te hubieses completado de la noche 1 a la 5 Después, si pulsas la tecla C, la D y el número 2 Se te activará la segunda estrella y la Custom Night Pero cada vez que completes una noche Por algún motivo desconocido Se te borrará la segunda estrella Aunque volviendo a hacer C, D y el número 2 Se te volverá a activar La tercera no se puede conseguir Pero en cambio, si pulsas C, D, 2 Vas a la Custom Night Y pones todos al 20 Y haces el truco anterior del C, D, plus Podrás conseguir la tercera estrella en un Santiamen Hay una muy baja probabilidad De que de repente, porque sí en el juego Te aparezcan unas imágenes un tanto perturbadoras Súper rápido en la cara Una especie de alucinación Pues esta cosa, esta alucinación Solo está ahí para asustar al jugador Y en total son estas 4 imágenes que estáis viendo en pantalla Una de un Freddy con los ojos súper abiertos y perturbadores Una de un Bonnie con los ojos de animatrónico Mirando como hacia el lado un poco tuerto Dan mal rollo Un It's Me más hacia arriba y otro hacia abajo Estas son todas las alucinaciones que pueden spamearte en la cara para asustarte El quinto secreto Solo puede ocurrir si Foxy se ha ido de la Pirate Cove Y si tienes la suerte de que esto te suceda Hay una baja probabilidad de que el cartel donde pone Sorry, out of order Cambie por It's Me Así que, bueno Pues este es simplemente el easter egg Es difícil que te salga Y es curioso que de vez en cuando te encuentres un mensajito de Golden Freddy Hay una baja probabilidad De que la cámara 4A Unos posters inocentes de Freddy, Bonnie y Chica Cambien de repente por It's Me escrito en las paredes Es un secreto un tanto espeluznante si no te lo esperas Hay una baja probabilidad De que en la misma cámara 4A Los posters de Freddy, Bonnie y Chica Cambien de repente por unos de unos niños llorando Las almas nos estarán diciendo algo En la cámara 2B Podemos ver en un poster a un Freddy alegre cantando Pero hay una baja probabilidad Donde podemos encontrar a este Freddy Intentando separarse la cabeza de la mandíbula Como si la alma estuviese intentando escapar del traje o algo Es realmente espeluznante En la cámara 4B Podremos ver un poster donde salen las típicas normas de la pizzería Pero hay una muy baja probabilidad De que este poster donde salen las normas Cambien por otros 4 posters Que hablan sobre los asesinatos ocurridos en Freddy Fazbear's Pizza Y en orden Este es el primero El primer periódico dice así Niños desaparecen en pizzería local Cuerpos no encontrados Según informes Dos niños locales Fueron atraídos a una habitación trasera Durante las últimas horas de operación En Freddy Fazbear's Pizza La noche del 26 de junio Mientras que la videovigilancia Identificó al hombre responsable Y lo llevó a su captura la mañana siguiente Los mismos niños Nunca fueron encontrados Y se presume que están muertos La policía cree que el sospechoso Se disfrazó de la mascota de la compañía Para ganarse la confianza de los niños El segundo poster secreto dice así Cinco niños ahora reportados desaparecidos Sospechoso condenado Cinco niños ahora están vinculados al incidente En la pizzería de Freddy Fazbear Donde un hombre vestido como una mascota De dibujos animados Los atrajo a una habitación trasera Mientras que el sospechoso ha sido acusado Los cuerpos nunca fueron encontrados La pizzería de Freddy Fazbear's Ha estado liberando una batalla Cuesta arriba desde entonces Para convencer a las familias A regresar a la pizzería Es una tragedia Y el tercer póster secreto dice así Pizzería local amenazada con el cierre por saneamiento La pizzería local La pizzería de Freddy Fazbear's Ha sido amenazada nuevamente con el cierre Por parte del departamento de salud Por los informes de mal olor Proveniente de las mascotas animales muy queridas Se contactó a la policía cuando Según los informes Los padres notaron lo que parecía ser sangre y moco Alrededor de los ojos y la boca de las mascotas Uno de los padres los asemejó con Cadáveres resucitados Y el último periódico secreto dice así La pizzería local dijo que se cerrará a fines de años Después de una larga lucha por mantenerse en el negocio Después de la tragedia que tuvo lugar hace muchos años La pizzería de Freddy Fazbear's ha anunciado que cerrará para finales de año A pesar de la búsqueda de un comprador durante un año Las compañías no parecen estar dispuestas a asociarse con ella Estos personajes vivirán En los corazones de los niños Estos personajes vivirán Feo En la cámara 2B De Five Nights at Freddy's 1 Hay literalmente una probabilidad Entre 100.000 De que cuando levantes el monitor Veas un póster de un Freddy dorado Golden Freddy Con unas risas de una especie de niña de fondo Y al bajar el monitor Con unas alucinaciones de fondo Podremos ver a Golden Freddy en la oficina Y en cuestión de segundos Nos saltará su jumpscare Como es tan 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 difícil Que te pueda salir Golden Freddy A mi nunca me ha sucedido Así que os voy a dejar ahora un vídeo De como es que te salga Golden Freddy Ya que es tan difícil encontrar a Golden Freddy Hay una manera de hacer que te aparezca y te asuste Y es Tienes que ir a la Custom Night Y poner a Freddy a nivel 1 A Bonnie a nivel 9 A Chica a nivel 8 Y a Foxy a nivel 7 De manera que todos sus dígitos formen 1987 El año de la mordida Y cuando le demos a Freddy A empezar Nos saltará un jumpscare de Golden Freddy Vale chicos En un programa de editaje de audios Aquí he subido el audio De cualquier jumpscare de FNAF Vale todos conocemos que el jumpscare es este Pero si vamos a efecto Y le cambiamos la velocidad 0,35 veces más rápido O sea que se oirá más lento Podremos escuchar este jumpscare tan familiar Exacto chicos El jumpscare de Golden Freddy No es nada más que el jumpscare normal Pero ralentizado Vale vamos a hacer una cosa muy similar a lo anterior Ahora aquí tengo el archivo abierto de las risas de Freddy Vamos a oírlo Vale estas son las risas Que hace total en Freddy O sea estas son todas las risas Que hace Freddy cada 2x3 Si vamos a cambiar velocidad Y la subimos 2,5 veces O sea hacemos que vaya 2,5 veces más rápido Podremos oír estas risas chicos ¿Os suenan ahora familiar? Hay una probabilidad realmente baja De que cuando abras el juego O cuando mueras después de que salga lo de Game Over Aparezca sin razón ni motivo aparente Una cabeza de Bonnie vacía con los ojos oscuros Y al cabo de unos segundos Se le enciendan las pupilas Y todo vuelve a la normalidad Os dejaré de fondo un vídeo de como es Porque da bastante mal rollo El día 27 de octubre del 2015 Scott Cawthon puso un pequeño parche En Five Nights at Freddy's 1, 2 y 3 Donde si lo abrías en FNAF 1 Podrías ver unos adornos de Halloween Podrías ver una calabaza en el escritorio Y unas luces de Halloween Arriba izquierda y arriba derecha Y todo esto lo podíamos ver Desde el día 27 al 31 de octubre del 2015 Pero a partir del día 31 Ya no se ha vuelto a ver En cambio Si es Halloween O cambias la hora de tu ordenador Para que sea Halloween Podrás volver a ver estos peculiares adornos No afecta al gameplay Simplemente es visual Pero es diferente y bonito En el icono de Five Nights at Freddy's 1 Podemos ver esta cabeza de Freddy Y según le subas o le bajes el brillo Aunque también se puede ver Así a simple vista Se puede ver que en el ojo derecho de Freddy Se ven una especie de huellas de una mano Esto siempre se ha especulado Seguramente es de algún niño Que ha estado jugando un pequeño detalle De Scott Cawthon Y es que se puede notar Una mancha Una... Como... Ya sabéis Como si una mano es sucia Una mano aceitosa de pizza Hubiese tocado la cabeza de Freddy Seguramente es un pequeño detalle Para hacer más realista el juego Pero... Es un detalle bastante curioso Esto más que un secreto Es una curiosidad Pero también me gustaría incluirlo Porque es una cosa bastante secreta Y oculta Que casi nadie sabe Pues realmente Golden Freddy No fue un nombre escogido Por el creador del juego Scott Cawthon Sino que en los archivos del juego Golden Freddy Tenía el nombre de Yellow Bear Que es oso amarillo Y los fans Simplemente le pusieron Golden Freddy Y pues... Se quedó con ese nombre Siempre ha habido Muchísima especulación Sobre qué demonios es Lo que se oye en la llamada De la noche 5 Pues es la llamada Que viene después de la muerte Del tipo del teléfono En la noche 4 Y pues... Parece que sea Un texto Una voz Del revés Si le das la vuelta Y le cambias Los graves Y los agudos Se puede llegar A entender un texto Pero antes de nada Os voy a dejar La llamada De la noche 5 Por si no la conocéis Y bueno Si a este audio Le damos la vuelta Y le cambiamos un poco Ahí el tono Le cambiamos un poco Y todo Podemos entender Un texto Sobre jardinería Que no tiene Casi nada que ver Con FNAF Absolutamente nada Por así decir O sea... Y pues... Ese texto Coincide exactamente Con un fragmento Del libro Autobiografía De un yogui Que es un libro Que no tiene nada Que ver con FNAF Así que lo más lógico Es que Scott Cawthon Quería poner algo Espeluznante Y cogió el primer libro Que tenía a mano Leyó un fragmento Aleatorio Y le dio la vuelta Para que parezca algo Que daba de rollo Pero... No tiene nada Que ver con FNAF Una de las cosas Más curiosas Difíciles Y fascinantes De Five Nights at Freddy's Es como demonios Sabemos en que año Ocurre Pues... La manera es compleja Interesante Primero Al final de la semana Recibimos una cantidad De dinero Que es muy Muy baja Siempre Como sabemos En FNAF Uno y dos Siempre nos pagan Lo mínimo Que te pueden pagar En Estados Unidos Pues... Esta cantidad de dinero Es la mínima Que te pueden pagar En el 92 93 Y 94 Así que claro Tenemos tres años Posibles En el que puede ocurrir FNAF Uno Porque nos dan Mes Día Pero no nos dan El año Pero nos dan El dinero Así que sabemos Que puede ocurrir En uno de estos Tres años Pero... Ahora como sabemos Cuáles de estos tres Pues lo interesante De esto Es que Cuando recibimos El cheque De la noche 5 Que obviamente Es viernes Porque acabamos Ya la jornada laboral El viernes Obviamente Vemos que Esto ocurre El día 12 Y el único día Que es viernes Viernes Día 12 De noviembre De estos tres años Es en 1993 Es el único día Que es Día 12 Viernes En noviembre Así que Gracias a este Pequeño detalle Podemos confirmar Que Five Flags At Freddy's 1 Ocurre En 1993 Si miramos En los archivos Del juego Podemos encontrar Una Toxic Bar Que es un medidor De toxicidad Originalmente Esto iba a ser añadido En el juego Pues si te ponías La máscara Mucho rato La toxicidad Iba a aumentar Y no podrías dejarte La puesta Todo el rato Pero esto Se descartó En la versión final Hay una probabilidad Una entre un millón Que al bajar las cámaras No se aparezca Shadow Bonnie Si no nos ponemos La máscara a tiempo El juego se crasheará Y se cerrará Automáticamente En los archivos Del juego Shadow Bonnie Está llamado Como R-W-Q-F-S-F-A-S-X-C Hay una probabilidad Bastante baja De que en la cámara De Parts and Service Cuando no haya Ningún animatrónico Aparezca Shadow Freddy Este animatrónico No te afectará Ni en el juego Ni en la noche Simplemente Está ahí Si miramos En los archivos Del juego Podremos encontrar Una foto llamada Puppet in Office Y podemos ver Que Puppet Tras salir de su caja musical Aparecería en la oficina Pero esta idea Fue descartada Hay una probabilidad Muy baja De que al bajar Las cámaras Bajo la mesa Se encuentre Balloon Girl Aunque Se llama realmente JJ Como indica En los archivos Del juego Hay una probabilidad Baja De que cuando Withered Chica se coloca Justo delante De los Puppet Pals Y te entra En la oficina Cuando se haya ido El Puppet Pal Número 1 Aparezca colocado En tu oficina Y en la cámara Desaparezca Es un curioso easter egg Si Puppet Si Puppet se te ha ido De la caja musical Hay una probabilidad Bastante alta De que si subes Y bajas las cámaras Justo en la cámara De Puppet Aparezca el endoesqueleto 02 Aleatoriamente En la cámara De ventilación Número 05 De la izquierda Puede aparecerte El endoesqueleto 02 Trepando Puede ocurrir En cualquier noche Y en cualquier momento En los archivos Del juego Podemos encontrar Una foto Un tanto perturbadora Que nunca fue usada Pues Podemos ver Que es una especie De calavera Y tiene como nombre Mike En los archivos Del juego También podemos encontrar Un contador de vidas Pues como sabemos Scott Cawthon Quiso poner esto En FNAF 1 Pero al final No lo hizo También lo intentó Con Five Nights at Freddy's 2 Pero al final Descartó la idea de nuevo Al acabar cada noche De Five Nights at Freddy's 2 De las principales Podremos tener Una especie De cinemática Donde controlamos A Freddy Curiosamente Esta cinemática Se llama sueño En los archivos del juego Hay una probabilidad Muy baja De que al iniciar Una noche O cuando mueres De una Nos aparezca Una de estas Tres imágenes Perturbadoras Donde podemos ver A Withered Freddy A Withered Fox Y a Tui Boni Sin ojos Esta imagen Permanecerá Durante unos 5 segundos Mientras de fondo Suena la linterna Cuando no logramos Encenderla En cada noche Son unas imágenes Un tanto perturbadoras Después de unos 5 segundos Desaparecen Y todo continúa Como siempre El hombre morado O William Afton Que podremos encontrar En los Death Minigames Tiene como nombre Los archivos del juego Men En el minijuego Save Them De Five Nights at Freddy's 2 Podremos ver Que somos Freddy Y Puppet Nos estará guiando Hasta su regalo ¿Ok? Pues en los archivos Del juego Este Puppet Se llama Phantom En el Death Minigame Give 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 Life Podremos ver Como Puppet Está dando los regalos Y las máscaras A los cadáveres De los niños Pues justo antes De dar la última máscara Al último niño Podremos ver Como aparece Un quinto cadáver Y justo después El Jumpscare De Golden Freddy Tras el Jumpscare De Golden Freddy En el minijuego Give 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 Life Podremos ver Como el contador De puntos Se vuelve Loquísimo Pues todos esos números Que aparecen Pueden ser Todos estos En el minijuego Give 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 Life Podremos escuchar Que de fondo Se escuchan Ruidos super extraños Pues estos ruidos Son palabras Un poco distorsionadas En inglés Si juntamos Todas las palabras Todo el rato Nos estará diciendo Help Them Que significa Ayúdalos Haciendo referencia A las almas De los niños En el minijuego Take Cake To The Children Podremos ver Que también Nos dicen De fondo Un montón de letras Distorsionadas En inglés Si de nuevo Juntamos todas las letras Podremos ver Que nos está diciendo Save Him Que significa Sálvalo Haciendo referencia Al niño Que va a ser asesinado Por William Afton En el minijuego Save Them Podremos escuchar También como nos están Deletreando Algún tipo de frase En inglés Muy distorsionada De nuevo Si juntamos Todas las letras Podemos ver Que nos están diciendo Save Them Que significa Sálvalos Hay una probabilidad Muy baja De que en el minijuego Save Them En cualquier sala Nos aparezca William Afton Este Nos atrapará Al momento No va a tardar Nada Y justo cuando Nos atrape Saldrán un montón De líneas De color morado Y abajo Podremos leer Rápidamente Que pone You can't Que significa No puedes Haciendo referencia Al nombre del minijuego Sálvalos No puedes En el minijuego Save Them Podremos ver Que en Barshton Service Están Withered Freddy, Bonnie, Chica y Foxy Pero en los archivos Del juego Estos animatrónicos De los minijuegos Se llaman Dead Animatronics En el minijuego Save Them Podremos encontrar A Mangle Y curiosamente Esta Mangle De Save Them En los archivos Del juego Tiene por nombre He was here Lo que significa Él estuvo aquí Haciendo referencia A William Afton Si Puppet sale De su caja musical Y vamos A la cámara Número 7 Y empezamos A flashear Súper rápido Podremos ver Que en pequeños instantes Aparecen Alucinaciones De Puppet Pues Si detenemos Los frames Podremos encontrar Todas estas Alucinaciones De Puppet Curiosamente Solo ocurre En esta cámara Si hemos completado La noche 5 De Five Nights At Freddy's 2 Y movemos El ratón Hacia arriba Y hacia abajo Súper rápido Podremos ver Que en un pequeño instante Aparece Noche 8 En vez de Noche 5 Si justo cuando aparece Le llegamos a dar click De suerte Nos llevará A la noche 8 Pero esta noche Es simplemente La noche 5 Pero con el número 8 Esto simplemente Es un error del juego Y esto solo ocurre De la versión 1.032 Hacia abajo Pero en la última versión Que es la 1.033 Sigue ocurriendo Pero en vez de poner Noche 8 Pone Noche 7 Si presionamos CD1 En el menú principal De Five Nights At Freddy's 2 Nos aparecerá automáticamente La noche 6 Y una estrella Y si presionamos CD2 Nos aparecerá La Custom Night Y la segunda estrella Si en cualquier noche Excepto en las de la Custom Night Ponemos el cursor Sobre la nariz De Toy Freddy Y después pulsamos CD Plus Nos pasará Automáticamente La noche Pero Esto solo funciona Desde la versión 1.032 Hacia abajo Ya que en la última versión La cual es 1.033 Esto ya no funciona Al completar Un challenge En la Custom Night Nos darán un peluche Diferente Por cada challenge Pues Si nos completamos Todos los challenges Nuestra mesa De la oficina Quedará de esta forma Si le damos click A la nariz De Toy Freddy En el poster De la oficina Podremos escuchar El característico Sonido De Five Nights At Freddy's De la bocina De cualquier nariz De Freddy En los archivos Del juego Podemos encontrar Esta foto De Puppet Enfadado La cual no fue usada Si estamos jugando Five Nights At Freddy's 2 En Halloween O sea El día 31 de octubre De cualquier año O cambiamos La hora De nuestro ordenador Nos aparecerá Una calabacita Y unas luces De Halloween Si le damos click A la nariz Del poster De Freddy De la oficina Sonará El clásico Honk Si cambiamos La fecha De nuestro ordenador Al 31 de octubre O jugamos En Halloween Podremos ver Como en nuestra oficina Aparecen Unas luces De Halloween Y una calabacita Si le damos la vuelta Al mapa de cámaras De Five Nights At Freddy's 3 Hará la forma Del logo De Scott Cawthon ¿Coincidencia? ¿Recordáis los paper plates De Five Nights At Freddy's 2? Pues hay una probabilidad Muy baja De que el paper plate Que se parece A Spring Bonnie Nos aparezca En la oficina También hay una baja probabilidad De que en el otro lado De la oficina Nos aparezca El paper plate Que se parece A Freddy Hay una probabilidad Realmente baja De que esta especie De Phantom Golden Freddy Nos aparezca En la pared Y aquí os dejo Una imagen Que he sacado De los archivos Del juego Donde se puede Apreciar mejor En los archivos De Five Nights At Freddy's 3 Podemos encontrar Estas cuatro imágenes De puppet No usadas Ordenadas Desde más lejos A más cerca Hay una probabilidad Bastante baja De que en nuestra oficina Nos aparezca El cupcake De Five Nights At Freddy's 1 En el periódico De la noche 6 De Five Nights At Freddy's 2 Mencionan Que los animatrónicos Toys Van a ser destruidos Pues si nos fijamos Bien en nuestra oficina Tenemos una caja Con los restos De los animatrónicos Toys Y demás objetos De Five Nights At Freddy's 2 Gracias al primer trailer De Five Nights At Freddy's 1 Sabemos que antes FNAF 1 Iba a tener vidas Pues en los archivos De Five Nights At Freddy's 3 Se puede encontrar Exactamente El mismo símbolo De vidas Que encontramos En el trailer De FNAF 1 En la cámara 2 De Five Nights At Freddy's 3 Podemos ver Esta especie De póster Donde podemos ver A Freddy Pues hay una baja probabilidad De que este póster Sea reemplazado Por uno de Spring Bonnie Hay una probabilidad Muy baja De que en la cámara 4 De Five Nights At Freddy's 3 Este póster De Tui Bonnie Sea reemplazado Por uno de un cupcake Hay la misma probabilidad De que el mismo póster De Tui Bonnie Sea reemplazado Por uno de un Golden cupcake Hay una probabilidad Bastante baja De que en la cámara 10 De Five Nights At Freddy's 3 Este póster De Freddy Sea reemplazado Por uno de un terrorífico Spring Bonnie Para hacer el final bueno De Five Nights At Freddy's 3 Hay que pasar por un montón De easter eggs Pero he decidido Reunir todos estos easter eggs Para hacer el final bueno En el puesto Número 15 Una vez Empezamos la noche 1 Y nos la completamos Si seguimos Esta ruta En el primer minigame Donde controlamos a Freddy Y vamos a este lugar Podremos ver Que hay una especie De código A izquierda y derecha En el primer código Pone BBDBLClick Y en el otro lado Hay una secuencia De botones El primer código Significa Que le demos Doble clic A Balloon Boy Y el siguiente código Es una secuencia De botones Una vez Ya Nos hemos apuntado Estos códigos Nos dejamos matar Por William Afton Y empezaremos La segunda noche Entonces Tenemos que Dirigirnos A la cámara 08 Y darle Doble clic Al póster De Balloon Boy Tal como nos indica El código Del minigame Anterior Una vez Estamos en el minigame De Balloon Boy Tenemos que coger Todos los globos Pero cuando acabemos De recogerlos todos Vemos que nos falta Uno por recoger Entonces Nos glitcheamos Y atravesamos Esta pared De aquí Y tenemos que seguir Todo el camino Hacia adelante Hasta atravesar Una última pared Y coger El globo multicolor Entonces Se glitcheará todo Y volveremos Al principio De la noche 2 Entonces Tendremos que hacerlo De las secuencias De botones Que es la segunda parte Que vimos en el minigame Anterior Y tenemos que dirigirnos A la cámara 07 Y podemos ver Como hay una especie De botones Entonces tenemos que seguir La misma secuencia Que vimos Que es arriba Abajo Arriba Abajo Y nos llevará Automáticamente Al minigame De Mangle En este minigame Tendremos que ir Hacia adelante Cogiendo todas nuestras Piezas Sin que el niño Nos atrape Entonces En vez de atravesar La puerta Nos glitcheamos Como en el minigame De Balloon Boy A través de la pared Y tendremos que hacer Parkour Por un montón de globos Hasta llegar al niño Y darle su pastel Ok Una vez hecho esto Nos llevará otra vez Al principio de la noche 2 Nos la pasamos Y volveremos a aparecer En este minigame Controlando a Bonnie Hacemos la misma ruta Y nos vamos A este sitio oculto Ahora en vez De Balloon Boy Doble click Nos aparecerán 4 Shadow Cupcakes Y esto lo que Nos indica Es lo que tendremos Que hacer en la siguiente noche Para hacer el final bueno Entonces Nos dejamos asesinar Por William Afton Y apareceremos En la noche 3 Entonces En la noche 3 Tendremos que encontrar 4 Shadow Cupcakes Repartidos por las cámaras Estarán en la cámara 2 En la cámara 3 En la cámara 4 Y en la cámara 6 Una vez Hemos cliqueado Y recogido Los 4 Shadow Cupcakes Nos teletransportará A un minigame De tu y chica En este minigame Tenemos que coger Al menos Un pastelillo Y después Tendremos que glitchearnos Por esta especie De pared Y tendremos que caminar Hacia el niño Y darle Su pastel Ok Una vez hecho esto Nos volverá A reiniciar La noche 3 Y nos la completamos Una vez completada La noche 3 Controlaremos En el minigame A chica Y iremos A la parte Oculta Ahora En vez de 4 Shadow Cupcakes Podremos ver Un código Donde pone 3 9 9 9 5 2 4 8 Otra vez Este código Es lo que tenemos que hacer En la siguiente noche Para hacer el final bueno Nos dejamos matar Por William Afton Y apareceremos En la noche 4 En esta noche Podemos ver Que en nuestra oficina Hay una especie De ladrillos Una especie de ladrillos Que si los cliqueamos Nos deja pulsarnos Como si de botones Se tratara Aquí os dejaré El orden Del 1 al 9 Entonces aquí tenemos Que colocar el código Que vimos en el minigame Anterior Colocamos el código Que es 3 9 5 2 4 8 Y al colocar El último número Nos teletransportara A este minigame Donde se llama Stage 0 1 Y controlamos A Fredbear Aquí os estaré dejando Un mapa Donde tenemos que seguir El camino Que he señalado En rojo Para hacer el final bueno Tendremos que glitchearnos A través de las paredes Hasta llegar Al niño Ahora os lo dejaré A cámara rápida Una vez le hemos dado El pastel al niño Volveremos a aparecer Al principio de la noche 4 Y nos la tendremos Que completar Al acabar la noche 4 Controlaremos a Foxy En el mismo minigame Y simplemente tenemos Que bajar Y volveremos a la sala Pero esta vez En vez de un código Aparecerá una figura De Shadow Bonnie Eso nos quiere decir Que después De dejar Que nos mate William Afton En nuestra oficina En la noche 5 Aparecerá Una figurita De Shadow Bonnie En la cual Tenemos que darle Doble clic Y apareceremos En esta especie Esta vez Tenemos que ir a la cámara 3 El texto The End Eso significa Que ya hemos hecho El final bueno Y hemos recibido La tercera estrella Si en el minigame De Twitchica Nos metemos Entre los dos globos Caeremos a esta especie De vacío extraño Donde habrá un total De 5 Shadow Cupcakes Y uno de ellos Nos estará persiguiendo Es un poco extraño Pero ahí está En el minijuego Happiest Day Podemos ver a niños De fondo Llevando máscaras Curiosamente Todas estas máscaras Concuerdan perfectamente Con estos animatrónicos Excepto una Si en los minigames Te quedas totalmente quieto Empiezas a dar Vueltas por todo el mapa Y tardas mucho En entrar en la sala prohibida William Afton Aparecerá De la nada Y te destruirá ¿Os acordáis Del código anterior? 3, 9, 5, 2, 4, 8 Pues este código Representa Este color Que estáis viendo En pantalla Pero Si le damos La vuelta A los números Y en vez de escribirlo así Lo escribimos Del revés Nos dará El color morado ¿Casualidad? Tras completar La sexta noche De Five Nights at Freddy's 3 Nos saldrá Este periódico Donde nos dicen Que el local Se ha incendiado Pero si prestamos Atención A los bordes Podremos llegar A leer Algo Algo que está En inglés Pues Si lo traducimos Que os lo estaré dejando Aquí con una especie De texto Para que se pueda leer bien Básicamente Scott Cawthon Nos cuenta Como fue Su desarrollo Desde que empezó A crear Five Nights at Freddy's 1 Y bueno Está bastante interesante Como no voy a alargar El vídeo Necesariamente Podéis pausar El directo Y leer Todos los Todo el texto Oculto Que Scott escondió En este periódico Así que bueno Está bastante interesante Lo que dice En el mismo periódico Que te dan Al completar La sexta noche Si le subimos Muchísimo el brillo Podemos ver Como detrás Está Springtrap vivo Y si giramos La imagen Nos queda aún más claro Para obtener La primera estrella Debes completar La noche cinco Para obtener La segunda estrella Debes completar La noche seis O noche nightmare Y para conseguir La tercera estrella Debes hacer el final bueno Y para desbloquear La cuarta estrella Debes pasarte La noche nightmare Con el truco De modo agresivo Activado Hay una probabilidad Muy baja Que a la hora De abrir el juego O iniciar una noche Te salga Una de estas imágenes Durante unos segundos Es bastante escalofriante En los archivos Del juego Están ordenadas Desde que está Con la boca Más cerrada Hasta que se intenta Escapar del traje Y pues ya estaría Chicos Estos harían Todos los easter eggs De Five Nights at Freddy's Uno, dos y tres Realmente tenía ganas De hacer una recopilación En un mismo vídeo De todos los easter eggs De la primera trilogía De Five Nights at Freddy's Lleva tiempo Pensando hacer este vídeo Así que pues nada Voy a mandar un sólido Increíble Para mis miembros De tier 3 Que estarán No, perdón De tier 1 Que estará apareciendo Aquí en pantalla Chicos Y pues nada Dentro de poco Tengo planeado Subir Case Animatronics Seguramente lo suba Mañana o dentro De dos días También un tutorial De cómo pasa Exister Location Al 100% Y también Todos los easter eggs De Five Nights at Freddy's 4 Tengo pendientes Un montón Hace vídeos Súper chulos Chicos Así que pues nada Ya me estoy leyendo Into the Pit Está bastante interesante Me falta bastante libro Cuando ya me haya leído Todo el libro Haré un resumen En español Para todos vosotros Que sé que Mucha gente No sabe inglés Y quiere saber De qué va el libro Así que no os preocupéis Haré un resumen Y pues nada Voy a mandar Un saludo increíble Para mis miembros De tier 2 Ahora mismo Un saludo increíble Para Emilio Royale Para Night Night Para La Monca Para Brenda Games Para Eder Terrorífico Para Lautaro Arce Para LinkerPro Para Valentina Emma y Clara Para Day Super Goku Para Super Tony Para Cheche Alejandro Para Gonzalius Para Somber Para Fredoni Para Ángel Martínez Para Ana Estudio Para Roblo Top Para Panda Adventure Para Andriel Para Kings Creed Para Benjamin Para Cinco Dash Para El Phantom Fredo Para Rebs Gamer Para Dedemos Para Yael Para Roberto Para Spring Bonnie Para El Caballero Negro Para Garnet Universe Para Guardín 20 Para Alex69 Para Lolsan Para Feli Wo Para El Sr. Pogman Para LXST Para Yuri Eleven Para Brandon Para Shadow Freddy Y para José Guerrero Y para BBG19 Muchísimas gracias A todos los que sois miembros del canal Así que saludicos increíbles Para mis miembros de tier 3 Saludicos increíbles Para Maximo Para Miguel Para Giuseppe Para Alan Para Pishi Para Blende Para Plushy Gamer Para Emion Studios Para Pico Nino Para Sampio82 Para Zafiro Para Borges GG Para Zoxo Rito Para Igna Gameplay Para Mr. Bendy Para Tomás Club Y para Andrés Anastasiu Muchísimas gracias A todos vosotros Y saludicos increíbles Para mis miembros de tier 1 de Twitch Saludos para Piri Teranio 777 Para Dynamo X Para Andrés Para Aku Para Wilber Para David Para David Para JesusM Para Milt Power Para Crazy Para El People Y Para Peter Y De Fornite Y De Fornite También Con Subs A Veces Y También En Mi Canal Secundario Donde Subo Vídeos Y No olvidéis de usar el código CHICHICONGAMES87 La Tienda El Fornite Y Ahora Si Que Si Creo Que No Tengo Nada Más Que Decir Me Despido Del Vídeo Os Quiero Muchísimo A Todos Los Que Llegáis Siempre Hasta El Final Y Nos Vemos En La Próxima Adiós Adiós